con el siguiente trabajo se busca evidenciar un vacío en la normativa internacional el cual exige ser considerado con inmediatez dada la actualidad y complejidad del tema los activos digitales en general han llegado para quedarse desde las criptomonedas hasta los contratos inteligentes el mundo se ha volcado la utilización del blockchain como instrumento confiable y económico para la realización de múltiples tareas esta ausencia de determinación de la naturaleza jurídica afecta directamente el derecho aplicable por tal motivo la futura presentación se enfocará en establecer sumeramente la naturaleza jurídica de las criptomonedas entendiendo que ésta es extensiva a todos los activos virtuales para este modo establecer el derecho aplicable ante eventuales conflictos parte de la doctrina internacional entiende que la naturaleza jurídica de las criptomonedas debe entenderse como algún título valor el cual es definido por la doctora cecilia freneo de aguirre como los documentos cuyo valor se representa por el derecho al cual se refiere el documento y es inseparable del mismo por su parte el tribunal de justicia de la unión europea en su sentencia el 22 de octubre 2015 se pronunció sobre la naturaleza jurídica de las criptodivisas fallando de manera contundente en contra de la equiparación de las criptomonedas a la figura del título valor afirmando que la divisa virtual bitcoin no es ni un título que confiera un derecho de propiedad sobre personas jurídicas ni un título que tenga una naturaleza comparable a la de los títulos valores los artículos 26 a 34 de este tratado regulan la letra de cambio los vales billetes o pagarés en cuanto les sean aplicables que es en todo salvo en lo referido a la aceptación y aceptación por intervención que no existe en el pagaré asimismo cabe destacar que este tratado no regula los cheques por lo que deberán aplicarse las normas sobre letra de cambio en cuanto sean compatibles con la naturaleza del cheque el artículo 29 este tratado refiere a que los derechos crediticios se reputan situados en lugar en que la obligación de su referencia debe cumplirse y es esta la ley aplicable de ser imposible determinar el lugar donde debe cumplirse la obligación se rige por la ley el domicilio del deudor al momento de celebrarse el acto que constituyó la deuda este tratado regula en sus artículos 23 a 35 la letra de cambio de más papeles a la orden es importante mencionar que la entrada en vigencia para argentina paraguay uruguay de la convención interamericana sobre letra de cambio pagares y facturas ha tornado inaplicable los artículos 23 a 32 y 34 y 35 sobre la ley aplicable nos remitimos en todo lo expresado en referencia al tratado 1889 este tratado en su artículo 3 consagra el derecho aplicable estableciendo que todas las obligaciones resultantes de una letra de cambio pagares y facturas se rigen por la ley del lugar donde hubieran sido contraídas el artículo 5 menciona que si el documento no indicara el lugar en que se hubiera contraído la obligación conviaria ésta se regirá por la ley del lugar donde la letra deba ser pagada y si éste no surgiere por la ley del lugar de su emisión este tratado consagra en su artículo primero la ley aplicable así como el alcance extensivo al indicar que la ley del estado parte donde el cheque debe pagarse determina el término de presentación si puede ser aceptado cruzado certificado o confirmado y los efectos de esas operaciones los derechos del tenedor sobre la provisión de fondos y su naturaleza los artículos 1 y 3 de tratados se desprende que la capacidad por obligarse por medio de un cheque así como todas las obligaciones resultantes del mismo se rigen por la ley del lugar donde la obligación ha sido contraída del artículo 12 desprende que la forma del giro en dos aval protesto y demás actos jurídicos que puedan materializarse en el cheque se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice y el 7 estipula que la ley del lugar en que el cheque debe pagarse determina todas las situaciones referentes al pago del mismo con los países con los cuales uruguay no posee tratado se aplica la ley 19 1920 la cual en su artículo 50 literal c establece que las obligaciones diriadas de títulos valores y la capacidad para obligarse por estos títulos se rigen por la ley del lugar donde son contraídas en cuanto a la naturaleza jurídica de las criptomonedas como bien jurídico tenemos que la doctrina predominante al igual que el artículo 460 del código civil uruguayo establecen que es un bien jurídico toda cosa que tenga un valor y pueda ser objeto de propiedad cualidades las cuales las criptomonedas poseen pueden ser consideradas como bien jurídico corporal e incorporal corporal aquellas criptomonedas en frío en las cuales generalmente se almacenan memorias usb por lo cual se vuelven tangibles y en naturaleza física por otra parte tenemos las criptomonedas almacenadas en la raya de terapia virtual las cuales tienen naturaleza incorporada para las criptomonedas de carácter corporal tenemos los tratados de derecho civil de montevideo de 1889 1940 los cuales ambos nos dicen que todo lo concerniente a las relaciones de derecho de estricto carácter real que se tengan con los bienes ser regulado por el lugar donde existen además para aquellos supuestos en los cuales no existe tratado está la ley 19.920 la cual en su artículo 39 consagra que los bienes se regulan por la ley del estado donde están situados en cuanto a su calidad posesión en la generabilidad absoluta relativa y a todas las relaciones de carácter real de que son susceptibles en cuanto a las criptomonedas como bien jurídico dinero el banco central del uruguay consagró que los activos digitales dentro de los cuales se encuentran las criptomonedas no son consideradas monedas de discurso legal sino bien susceptibles de valor por ende no pueden considerarse por lo menos por el estado de uruguayo como dinero al igual que Antonio Legerén consideramos que las criptomonedas no son títulos valores debido a que carecen del reconocimiento legal y de las figuras del logador y del misor frente a la cual debería poder ejercitarse el correspondiente derecho por otra parte tampoco consideramos que sean monedas de discurso legal ya que ello al menos en uruguay debe ser establecido por ley ahora bien la posición que parece más acertada es la que las considero bien jurídico en función a la cual para las criptomonedas materiales se aplicaría el derecho antes mencionado tratados civiles de montevideo de 1889 y 1940 además de en uruguay la ley 19 1920 en cuanto a su naturaleza como bien incorporal se podría concluir que de forma análoga sean de aplicación las normas sobre derechos de autor ya que ambas son bienes incorporales pero se diferencian en su contenido y debido a que las normas internacionales en materia de derecho de autor son normas materiales estas no son aplicables a las criptomonedas concluyendo así existe un vacío en la materia y estableciendo la categoría análoga se vuelve sumamente complejo dar las características de las criptomonedas por ese motivo entendemos existe la necesidad de que se creen normas formales que ayuden a definir el derecho aplicable en cuanto a la materia de estricto carácter real en las cuales se debería establecer el punto de conexión del país con el cual la relación presente vínculos más estrechos que se debe establecer el punto de conexión del país con el que se debe establecer el punto de conexión del país el punto de conexión del país con el que se debe establecer el punto de conexión del país con el que se debe establecer el punto de conexión del país